Estoy muy contento que ahora estoy jugando, yo jugué todos los partidos y yo quiero seguir así para ir trabajando fuerte para estar disponible a todos los partidos para Marcelino y para el grupo para intentar ayudar a todos. Sí, fue un mes de muchos partidos, la mayoría de los jugadores están muy cansados y ahora una semana para descanso, es importante descansar bien y la otra semana trabajar mucho para volver a competir al 100%. Y para volver a ganar otra vez y vamos a jugar en casa y tenemos que ganar. Y Jockey y Jaume hacen mucha falta a nuestro equipo, pero Marín está haciendo las cosas bien, está nos ayudando mucho. Y siempre estoy hablando aquí, que tenemos un gran equipo con muchos jugadores buenos y quien entra está haciendo lo mejor. Yo quiero ser un jugador importante aquí, jugador como un capitán también, pero poco a poco, que hay muchos capitán, entonces yo quiero ir a poco a poco, tener confianza de todos.